En el mundo se juega así, pero no es tan difícil. Se viene Graziani, atención, tiene la pelota, Serato la hizo, bien, Rodríguez, sí, Rodríguez, ¡Gooooool! ¡Gooooool! Este resumen es creado por Amado Ascenso, canal de YouTube. ¡Gooooool! ¡Paso de Instituto! Lo hizo Santiago, lo hizo Rodríguez. ¡Qué manera de definir dónde la clavó, cómo enganchó! Rodríguez dice que la gloria gana 1-0 aquí delante Córdoba. ¡Llegó lo que hizo este muchacho ruso! ¡Qué estupendo! Graziani con esa pelota que iba a tirar, va, el centro lo arroja. Lo que pasa que el rechazo no es efectivo por parte del jugador de defensores y después le queda justo ante la marca de Benítez. ¿Qué hace Benítez? Piensa en la lógica, como es zurdo, le va a tapar el remate o la salida hacia el centro para el mejor perfil de Rodríguez. Y sin embargo, Santiago engancha muy bien y con la que menos maneja, la coloca lejos del alcance de Mongeor. Esta pelota detenida, por ejemplo. ¡Watson! Otra vez la va a pisar. La levantó Watson, la metió para Mazola. ¡Arzura! La entregó para adentro, Arzura. A ver si la saca. ¡Bocci! ¡Gol! ¡Gol! El Instituto a los 47. Se terminó el partido, señores. Instituto será finalista. Para un ascenso a la primera división del fútbol argentino. ¡Qué golazo que hizo Boche! ¡Instituto 2! ¡Defensores de Benítez, cero ruso! Clasificación recontra asegurada con este tanto del hombre que ha conseguido varios ascensos con distintas camisetas. Con ese remate rasante, nada puede hacer. Pase atrás de De La Rosa y este remate. Fíjate vos con qué precisión. Casi como que le saca pintura al caño izquierdo de Moyori. Por eso este festejo. Asegurando esta victoria. Ya con la mínima estaba clasificando a la final, pero el desahogo. Le va a pegar a la pelota. Carranza mira el cronómetro. El árbitro del partido se va a terminar. Instituto finalista. Instituto finalista, señores. Con goles de Rodríguez y de Boche. El equipo de Volvaglio le acaba de ganar en su cancha donde está invicto a defensores de Belgrano de esta manera. Jugará la final contra estudiantes. Instituto, la gloria finalista.